me estoy cagando me estoy cagando de maldito tipo coño es una florera y voy a tener que entrar a ver si me dejan entrar porque me estoy cagando esto es privado mi loco usted no sabía de eso no manín yo voy a comprar flores tu sabes yo yo me voy a casar tenemos que comprar flores y vayna no aquí tengamos de garantía de todo este cree que yo vine a ver flores por acá yo lo que vine a cagar y que me estoy cagando desde allí abajo pero bueno ese tipo se ha durado te encuentras deja yo salir los bucais y nomas los coros que me está haciendo para allá atrás bueno no me estás para adelante que este tipo venga porque si viene un hay aquí es mi loco y que es lo que tú estás haciendo oh papá ven a ver ven a ver para que tú vengas loco que tú estabas esperando yo estaba buceando espera que tú nunca vayas a ver tú no me vas a coser malocoro pero papá te estoy diciendo que venga esto cuesta 100 mil dólares papá esto es un pájaro que cuesta pila de cuartos para afuera oye 50 y 50 ya tú sabes no no relajando oye no es que es rápido y para el diablo mira oye cuando yo quité esto tuve a meter la mano de una vez oye es rápido te estoy diciendo oye loco mira lo vamos a hacer ya a ver dale uno dos y tres diablo me loco pero yo te dije que era lo maría loco te dije que era rápido cago y se fue y y y y y y y